El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos concluyó la sesión para discutir el pedido del secretario general Luis Almagro de invocar la Carta Democrática Interamericana para Venezuela, sin adoptar resolución alguna sobre el pedido. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Ayub, se quedó a la espera de intervenir en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. El dirigente opositor viajó a Washington invitado por el secretario general Luis Almagro, quien en el informe presentado al Consejo Permanente del Organismo sobre Venezuela, propuso su intervención para respaldarlo. Sin embargo, ni el presidente del Consejo, ni el embajador argentino Juan José Arcuri, ni el propio Almagro propusieron su intervención dada la polarización que alcanzó la sesión, en la que abundaron las recriminaciones y acusaciones, especialmente contra el dirigente hemisférico. Poco antes, en rueda de prensa, Ramos Ayub insistió que existen razones suficientes para invocar la Carta Democrática al hacer un recuento de la situación por la que atraviesa su país. El informe de Almagro se quedó corto en varios números. Dijo el jefe de legislativo venezolano al destacar que las tasas de desempleo y de inflación son más altas, al igual que las cifras sobre los muertos por actos de violencia o represión de las Fuerzas Armadas, y quienes han perdido la vida por falta de atención médica. Con información e imágenes de Rubén Barrera, corresponsal en Washington, Notimex.